Pero hoy vamos a hablar de otro tema también muy importante, porque el diabético en ocasiones sufre de un problema bastante serio a nivel neurológico y a nivel vascular, como es el caso del pie diabético. Y aquí cabe, y es oportuno también mencionar, que el pie diabético, no por ser diabético lo va a sufrir todos los diabéticos. El principal objetivo de todo esto es prevenir, prevenir lo que van a ver las imágenes que se tienen, son impactantes, son a veces muy agresivas a la vista, y es lo que hay que prevenir, evitar que se llegue a una alteración, a una lesión de la estructura del organismo en ese sentido y a esa gravedad. Es el pie diabético una complicación crónica que puede tener agudizaciones, puede tener, vemos aquí esa ya defecto, esa falta de tejido, todo lo que se ve negro en esa imagen ya es tejido necrótico, es tejido muerto, y no debe de estar en el organismo, se tiene que remover. Y vemos entonces que parte del tratamiento puede ser mutilante. Es algo muy agresivo para una persona ir perdiéndose, el sentido de su complementaridad se altera y eso es lo que hay que evitar. El pie diabético, como les mencionaba, es una alteración crónica que puede tener agudizaciones, es una infección activa, que es el resultado de alteraciones en la microcirculación y en la inervación de las partes más distales del cuerpo. Podemos tener alteraciones en la sensibilidad en las manos, pero en el pie se va perdiendo la sensibilidad y se puede erosionar por la presión. Hay personas que además tienen sobrepeso y van erosionando el hueso, van lastimando la piel, la grasa, los músculos, todo el tejido blando y se va destruyendo y el paciente no siente la principal alarma, no tiene el dolor, sino hasta que esto puede estar muy avanzado o ulcerarse en el centro de la planta del pie, lo que se llama el mal perforante plantar y después se infecta. Muchas veces el calzado, ya ha habido muchos avances en relación al calzado del paciente diabético para evitar esto, una lesión que pase desapercibida por los clavos de los tacones, porque está muy apretado y él no lo siente. Entonces, si el paciente tiene un adecuado control de su glicemia, si su diabetes está controlada, se pueden evitar estas situaciones tan desagradables, tan mutilantes. Si hay una cirugía que a la mayoría de los cirujanos no nos gusta hacer es esto, el mutilar a una persona, porque sabemos también que el futuro de un paciente de una extremidad que ya tiene estas alteraciones, pues es muy negro. A veces se va perdiendo poco a poco un dedo, después el pie, después el tobillo y después terminan en amputaciones por arriba de la rodilla y es una agresión muy fuerte para una persona. La prevención es el número uno, el tratamiento de esta complicación es el número dos y algo muy importante como paso número tres será la rehabilitación, el reintegrar a la función a esa extremidad que está alterada, que ha sido mutilada y obviamente, como usted mencionó, el aspecto emocional, el aspecto psicológico y espiritual es muy importante para que el paciente tenga una rehabilitación adecuada y se acepte a sí mismo como una persona que tiene una enfermedad que tratarse. Bueno, estas isquemias, estos problemas vasculares que crean un sufrimiento, una lesión tisular, una lesión a nuestros tejidos. En realidad, pues aquí vamos a ver varios componentes, por un lado la parte neurológica y por otro la parte vascular, arteria vena, porque muchas veces la arteria al estar obstruida ya no nutre esa zona y ahí va a haber entonces en esa obstrucción este tipo de problemas. Pero cuando estos se llegan a ser más, todavía más complicados, llega a gangrenar y es cuando se tiene que mutilar, doctor. Exactamente, cuando se gangrena una extremidad o cuando se está necrosando, cuando hay además una infección agregada, tenemos que ser muy agresivos con los antibióticos, con desbridar ese tejido necrótico y tratar de salvarlo más de la extremidad. Hay estudios que hacer en etapa aguda y en etapa crónica para saber hasta dónde está alterado. Normalmente esto ya, como les quiero recalcar, les mencioné previamente, es una alteración crónica. Lo primero que se afecta son microscópicamente las arterias que van a los nervios. Es la microcirculación de los nervios, la basa nervorum. Y de ahí empieza la circulación de la más pequeña hacia la más grande. Pueden haber también cirugías vasculares para llevar un aporte sanguíneo a esa parte distal y se pueda salvar más de la extremidad y el paciente tenga que rehabilitarse. Aquí en esta imagen vemos ese mal perforante plantar y podemos tener también parches de zonas necróticas en el antepie o más arriba y se puede coexistir una insuficiencia arterial y una venosa además. Bien, entonces, esto, incluso estas lesiones, doctor, entonces definitivamente por la falta de sensibilidad en el paciente, en este caso el paciente diabético generalmente, por eso pie diabético. Entonces, ¿cuáles son las alternativas que tenemos que ahorita recomendar para estos pacientes y no caer en esto? Ya hablabas algo del calzado. ¿Qué otra recomendación? Primero es revisarse muy bien. El cortarse las uñas adecuadamente también no es cualquier otra cosa. A veces el simple hecho de tener una ulceración cuando uno se cortó las uñas y no lo hizo de manera recta o queda una zona del pie que está comprimida con el calzado, con el calcetín, la calceta y esa zona que además está húmeda y hay micosis que también es muy frecuente como una infección oportunista en una persona diabética. Se van aunando estos factores para generar una lesión primaria, una alteración y el paciente puede no sentirla. Entonces, él se tiene que revisar visualmente el pie. Que el calzado, tocarlo, sentirlo, verlo, no le apriete, no tenga ninguna arista, ningún pliegue ahí que esté apretando y obviamente metabólicamente debe de estar controlado. Estar checándose su glicemia constantemente y saber que está controlado. Si esto es así, este tipo de complicaciones pueden detenerse o retrasarse.